¿Qué tal estáis fanáticos y fanáticas de las matemáticas? Bienvenidos a este canal que se llama Matemáticas con Juan y ahora mismo voy a intentar resolver un sistema de ecuaciones dos ecuaciones, dos incógnitas, utilizando el método gráfico método gráfico, tenemos que dibujar y este es nuestro pequeño sistema x menos 3y igual a menos 1 y 2x más y igual a 5 este es nuestro pequeño sistema de ecuaciones 2x2 y tenemos que dibujarlo, tenemos que representarlo este sistema de ecuaciones son realmente dos líneas rectas que podemos dibujar en el plano cartesiano y cuando las dibujemos veremos que tal vez las dos líneas se cortan en un punto ese punto es precisamente la solución que estamos buscando bien, vamos a dibujar la primera ecuación la primera ecuación vamos a dibujarla voy a decir que esto es la primera ecuación esto es la segunda ecuación pues venga, vamos a dibujar la primera ecuación y para dibujar la primera ecuación simplemente tengo que extraer de ella dos puntos no necesitamos tres, ni cuatro, ni cinco no, no, no solamente dos puntos, chicos mirad, voy a hacer por ejemplo que la y sea cero y, pues haciendo que la y sea cero ¿cuánto vale la x? pues si la y vale cero la x vale menos uno menos uno y ahora yo inteligentemente voy a dar un valor interesante voy a dar un valor interesante a la x y veré cuánto vale la y para este valor interesante de la x a ver, déjame pensar mira, voy a hacer que la x valga dos por conveniencia si la x vale dos este dos pasa para aquí como un menos dos y tendré aquí menos tres y aquí menos tres bueno, si la x vale dos tú puedes ver fácilmente puedes comprobarlo que la y va a valer va a valer uno y, bueno voy a dibujar el plano voy a dibujar el plano cartesiano lo voy a dibujar aquí y voy a dibujar unas muescas uno, dos, tres no sé cuántas necesitaré voy a dibujar tres de momento uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres esto es el eje de las x el eje de las y tengo ya esto tabulado voy con la segunda ecuación hago lo mismo hago lo mismo x y y voy a ver a ver, a ver, a ver voy a hacer que x valga cero pues si x vale cero y vale cinco y ahora chicos y chicas necesito un valor inteligente para la y que haga que esto sea fácil de resolver y el número que aparezca aquí pues sea pequeñito o entero veamos ¿cuánto tiene que valer la y para que la x nos dé un valor bonito? déjame pensar pues ya lo tengo sería muy bueno por ejemplo que la y valiera por ejemplo valiera tres venga, tres si la y vale tres esto pasaría hacia aquí como menos tres y tendría aquí un dos y entonces si la y vale tres la x valdría simplemente uno fantástico fantástico chicos voy a llevar ya estos datos a este plano a este plano cartesiano aquí tengo el punto menos uno cero aquí tengo el punto dos uno aquí tengo el punto cero cinco y aquí tengo el punto uno tres muy bien pues dibujemos por ejemplo en color verde chicos en color verde esta esta línea esta línea recta el punto menos uno cero el punto menos uno cero el menos uno está aquí y el cero está aquí pues este sería nuestro primer punto el punto para la ecuación uno y el punto dos uno el punto dos uno pues estaría aquí chicos y chicas el punto dos uno pues venga uno estos dos puntos prolongo y tendría aquí nuestra primera nuestra primera recta y sería la correspondiente a la recta x menos tres y igual a menos uno bien vamos con nuestra vamos con nuestra segunda línea nuestra segunda ecuación esto va a ser de color azul el punto cero cinco uy el punto cero cinco necesitamos más muescas amigos uno dos tres esto lo prolongo hacia arriba uno dos tres cuatro cinco y el punto cero cinco estaría aquí aquí estaría el punto cero cinco y el punto uno tres estaría aquí vamos a ver el punto uno tres aquí estaría el punto uno y el tres pues un dos tres aquí vamos vamos a unir ya está bueno 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 pues ahora tenemos que unir estos dos puntos vamos a ver lo que pasa si unimos estos dos puntos si unimos estos dos puntos queridos vamos a obtener lo siguiente uniendo uy mirad lo que nos pasa nos pasa lo siguiente nos pasa que estas dos líneas van a cortarse en este punto y que punto es este que punto es este amigos pues este punto es en el eje de las X es el punto dos y en el eje de las X es el punto uno así que esta sería nuestra solución sería pues dos uno chicos chicas la solución sería punto dos uno nuestra solución 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 bueno pues esto es el método esto es el método gráfico gráfico ya está hay otros métodos por el que podemos resolver esto para otros métodos y otras ecuaciones por favor siguiente vídeo vamos vamos adiós hasta pronto chau 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 chau